muy bien amigos hoy vamos a dibujar un burrito quieren cómo vamos a ver a dibujar un burrito bueno empecemos primero tenemos que dibujar los dos ojitos 1 2 nos queden casi iguales le hacemos aquí y lo coloreamos aquí el otro ojito le hacemos que quede la pupita blanca para que quede bien bonito listo ya tenemos los ojos ahora vamos a empezar a hacer su cara entonces tenemos que empezar a hacer una bolita hasta aquí bien ahí estamos haciendo su carita vamos a dar espacio para las orejas los punticos acá y seguimos haciendo la circunferencia como ves en la imagen ahora vamos a hacer su nariz entonces hacemos aquí esto miren y le hacemos su nariz uy qué bonito ya está cogiendo forma ahora vamos a hacer sus orejitas vamos a hacer la otra orejita por aquí nos ha quedado una oreja más grande que la otra bueno no importa ahora los orificios de sus orejas bien tenemos las dos orejas del burrito ahora hagamos su cabellito uuuy qué bonito cabellito bien ahora empezaremos a hacer el cuerpo del burrito cómo lo vamos a hacer primero que todo tenemos que trazar en esta parte dos líneas así otra línea un poquito más pronunciada qué es lo que vamos a hacer ahí entonces aquí reducimos reducimos en esta parte vamos a trazarle aquí que básicamente estos son las pesonitas del burrito trazamos aquí 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 ahí ya va quedando sus pesonitas lo rellenamos muy bien ahora hagámoslas por este lado las que faltan como si estuvieran viéndose en la parte de atrás cierto es que nos falta cerrar aquí es como si estuviera sentadito su burrito bien ahora que nos falta por hacer lo que nos falta por hacer es su colita hacemos una línea aquí cierto y hacemos una especie de colita así uy qué chévere ahora vamos a diseñar un poco esto y vamos a pintar su pelito vaya que se vuelve tediosa esta tarea pero tenemos que tener paciencia con paciencia y lo terminaremos vamos a rellenarlo listo rellenemos todos los espacios en blanco que quedaron cierto vamos a alinear mejor cierto uuuh que bien vamos a hacer una línea aquí gruesa aquí una línea más gruesa bien ahora alineamos acá echémosle color echémosle color negro a la colita del burrito todos los espacios en blanco quede muy bien ahora vamos a arreglar aquí un poco vamos a delinear nuevamente un poco la carita del burrito para que nos quede perfecto vamos a alinear uy que bien mire ese burrito como está quedando volvemos a pasar por aquí volvemos a pasar por acá pasamos por aquí nuevamente que son las pezuñas muy bien creo que hemos terminado este es nuestro burrito si te ha gustado este vídeo regálenos un like y suscríbete a nuestro canal muy bien amigos ahora vamos a colorear el burrito que color vamos a usar cual de todos estos colores el burrito es de color gris utilizaremos este color gris entonces vamos a colorear toda su carita y sus orejitas podemos utilizar varias técnicas podemos utilizar la técnica así o podemos utilizarlo dándolo dando pequeños círculos de esta manera círculos ovalados vamos coloreando sin salirnos del contorno sin salir del contorno vamos coloreando de color gris mira que bonito que bonito está quedando el burrito muy bien muy bien y así lo hacemos con todo lo que falta sin reteñirlo mucho solamente lo pasamos y mira como está cogiendo de bonito color ahora las orejas las orejas las orejas del burrito muy bien sin salirnos muy probablemente nos salimos un poco ahora lo haremos acá bien coloreamos poco a poco muy bien muy bien amigos mientras coloreamos no olviden suscribirse a nuestro canal y darle me gusta al vídeo si te ha gustado el vídeo bien bien ahora ya terminamos lo que es su cabeza ahora vamos con el cuerpo poco a poco vamos coloreando su cuerpo que bonito que bonito deja en nuestros comentarios en el comentario del vídeo que dibujo quieres que hagamos y que dibujemos y que coloreemos también vale bien vale hemos terminado la primera parte de nuestro de colorear nuestro burrito bueno vamos a colorear estas tres partes pero y la colita pero vamos a utilizar otro color otro gris porque está más atrás esta es la primera parte y vamos a utilizar otro color dejemos este por aquí y vamos a usar este color este color es como un gris más oscuro si como un gris azulado y lo vamos a pasar por este lado muy bien y lo pasamos por acá para que se vea un poquito más oscuro el fondo y la parte de la colita aquí lo voy a reteñir un poquito bien perfecto terminamos esta parte ahora nos falta un solo color vamos a colorear su parte de su nariz y las orejitas de que color lo vamos a hacer de color rosado entonces comenzaremos a colorear lo que es su nariz misma técnica técnica de ovalos coloreando redondeado o coloreando para un solo lado siempre tengan una sola dirección para colorear no vayan a hacer esto porque puede no quedar uniforme el dibujo y no queda también coloreado solamente la parte de los bordes lo podemos hacer así poco a poco hasta completar bien que no quede nada ningún segmento faltante todos los segmentos tienen que quedar cubiertos vale listo tenemos la nariz del burrito ahora faltan sus orejitas arrancamos a colorear sus orejitas de esta manera de esta manera vaya que bien amigos no olviden suscribirse a este canal para más dibujos y no olviden comentar que dibujo quieren que hagamos listo hemos terminado de colorear a nuestro burrito perfecto perfecto amigos ya yo que me que me